Con una muestra artística y exposición de trabajo pedagógico, el Ministerio de Educación celebró el Día Internacional de la Alfabetización y de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. La actividad se realizó en el Centro Cultural de Coyhaique y delegaciones de distintos establecimientos educacionales mostraron parte de su trabajo a través de stand y números artísticos. La jefa del Departamento Provincial de Educación Coyhaique, Laura Ramos Olivares, dio la bienvenida a los participantes y relevó la importancia de esta conmemoración. Las encuestas nos han dicho que en nuestra región más de 33.000 personas no han terminado su enseñanza básica. Es importante convocarlos a decirles no importa la edad, no importa el tiempo, no importa cómo. La idea es que nosotros tengamos la oportunidad de avanzar en educación y avanzar para ser cada día mejor persona. Además que están las opciones hoy día, tenemos educación de adultos, matinal, vespertina, ¿está la opción? Está la opción, está la opción de EPJA, de formación de adultos, tenemos acá el Liceo José Fina Méndez, tenemos también el C.I.A. de la Municipalidad. Y es muy importante convocarlos también a que vayan a DUS en 229, en la dirección provincial donde se encuentra alojada Ayuda Mineduc, donde pueden ustedes regularizar estudios. Por su parte, la monitora de alfabetización de Villa Mañiguales, Verónica Toro, y su alumna, Esther Delgado, nos entregaron su emotivo testimonio respecto a la importancia de la alfabetización. Bueno, este segundo año que estamos participando en el plan de alfabetización en Villa Mañiguales, la verdad es que es bien gratificante, cada vez se nos une más gente perdiendo el miedo a decir, sabe, que no sé o quiero aprender. Hoy en día, en Mañiguales, en el sector Las Chacras, en la sede comunitaria, participan dos hombres, adultos mayores y dos mujeres. Hoy día vinieron representando dos, mi estudiante Esther Delgado, y la verdad es que es conmovedor ver los logros hoy en día, ver que ellos, a pesar de llegar muy tímidos, pero hoy en día se pararon en el escenario, pudieron hacer una lectura, recetar un poema, para uno es trabajo hecho. Yo siempre he querido aprender a leer, y gracias por este apoyo, y me siento bien. Y lo ha logrado. Y lo he logrado, sí, lo logré. ¿Y le ha cambiado la vida con eso? Sí, me ha cambiado la vida. Ahora, a pesar de todo. Sí. Muchas gracias. ¿Recomendable para gente? Sí. ¿Tiene temor a acercarse a estos temas? Me gustaría que llegue más gente, así como uno, a estudiar. Nunca es tarde para aprender. Cabe señalar que en la región de Aysén son cerca de 3.000 las personas que no saben leer o escribir, y es a ellos y ellas a quienes está orientado el plan de alfabetización Contigo Aprendo.